cordial saludo a las personas que sintonizan este canal es un placer saludarles y como siempre aquí está Ivo Hernández y venimos con más reseñas de libros luego de una pausa de vida sobre todo al comienzo del semestre que siempre toma un poquito más de energía venimos con un libro bastante interesante estimados amigos de este canal se trata de un libro académico y es un libro que trata de demistificar una cosa muy común para todos nosotros como es el yoga el yoga se ha vuelto de una supuesta enseñanza milenaria en india se ha vuelto una especie de franquicia de hacer ejercicios en occidente es decir cuando se usa la palabra yoga para la mayor parte de las personas lo que viene a la mente son un montón de posturas y gente haciendo contorsiones que supuestamente son muy buenas para la salud como al parecer lo son y esto tiene en cada una de las escuelas que manifiesta utilizar esto una supuesta reputación ancestral o una supuesta vinculación a un pasado medianamente mítico como suelen ser las cosas que vienen de india que se suelen empaquetar en cosas uno primero muy antiguas supuestamente y segundo con una gran tradición de miles de años el libro se llama está en inglés y le voy a decir por qué lo traje porque es un libro que a mi juicio demitifica mucho de ese mundo que realmente se ha vuelto una franquicia de hacer ejercicio para mucha gente y que mueve miles de millones de dólares al año el libro se llama yoga body the origins of modern posture practice es decir el cuerpo de yoga cuerpo yoga los orígenes de la postura de la práctica de las posturas modernas y está hecho por el señor mark singleton esto es un libro netamente académico es decir el señor singleton no viene aquí ni a narrar una opinión ni viene tampoco a darnos unas perspectivas sobre el tema etcétera etcétera él trata de abocarse directamente a lo que es la historia de las posturas de yoga conocidas en sánscrito como asanas y también con ello la historia del así llamado hatha yoga que es precisamente el yoga que se ocupa o que se ocuparía de estas posturas y usted dice bueno pero por qué este señor se aboca a eso bueno primeramente porque como decimos el tema es un tema que se ha vuelto franquicia de miles de millones de dólares y es un tema al cual según el planteamiento que nos hace el señor singleton se le ha buscado dar una especie de coherencia histórica que aparentemente no tiene porque lo que él plantea como tesis de trabajo es que lo que usted está viendo como yoga en muchas partes de occidente esas personas que están haciendo esas posturas que serían buenas para la salud es realmente una especie de compuesto o fenómeno sincrético entre la gimnasia sueca del sistema link que fue planteada a finales del siglo 18 entre la promoción de la cultura física hecha por el inca en india y además de ello todo un replanteamiento histórico que buscó hacer el nacionalismo hindú para darle una patente de corzo a eso que ellos llamarían la gimnasia hindú o el yoga el jata yoga para decirlo exactamente así el señor singleton se aboca de dos maneras a este trabajo por una parte va a los textos a demitificar que el jata yoga y que las posturas que nos presentan no tiene ninguna vinculación por ejemplo con la literatura más antigua de india como pudieran ser los vedas allí y nos presenta la información salvo algunas posturas muy básicas como puede ser la posición de loto que es la de las piernas cruzadas se llama no tengo ahorita el nombre exactamente pero padmasana creo que es esa y sidasana que es la que tiene la una sola pierna puesta en fin esas posturas muy básicas que tienen que ver casi que como como formas de meditación el señor singleton dice todas esas otras son producto de informaciones muy posteriores y libros que se fueron dando con el tiempo pero que además incluso toda esa historia estaría desligada de lo que estamos viendo en muchas partes occidentales como supuestas escuelas de yoga paso entonces a leerle un libro que no deja de ser polémico repetimos porque trata de sentar base académica y base clara sobre algo en lo cual siempre hay una especie de nebulosa de mito y se asocian no solamente en occidente sino durante mucho tiempo en india a estos yoguis estas personas que practicaban las posturas como unos sujetos con unos poderes físicos paranormales etcétera algunos incluso se les asociaba con fenómenos guerrilleros estuvieron en algún momento los yoguines de jata yoga vinculados a momentos movimientos de resistencia todo ello lo vamos a tratar de ejemplificar y de colocar en claro en estas en estos minutos que nos que le dedicamos al libro que repetimos lo vuelvo a colocar porque me parece un libro bien interesante se llama yoga body the origins of modern posture practice muy interesante el señor es mark singleton vamos con él repetimos no sé de una traducción en español por eso me ven acá leyéndolo en inglés y todo lo que voy a tratar de leerles es precisamente una muy modesta traducción directa de lo que está diciendo en mejores palabras el señor singleton dice aquí lo siguiente la pregunta de investigación porque es un libro académico dice la pregunta de investigación que llevó a este libro y que salió de todos los estudios de la literatura que existía es la siguiente porque es el asana las sanas son en sánscrito es la forma de hablar de las posturas físicas porque es el asana y el jata yoga casi siempre algo ausente de los primeros o primigenios manuales de instrucción del yoga cuáles eran las condiciones que debían tenerse para poder llegar a esta práctica de posturas en el digamos a mediados del siglo 20 y que llegaron a prominencia o a cierta importancia a través de esa forma transnacional para convertirse en contextos no asiáticos como un sinónimo del yoga en sí mismo es decir él trata de separar estas dos aguas y dice bueno cómo es que esto se volvió lo que se volvió y esta especie de cadena internacional que ahora busca una ancestralidad supuesta dice acá es muy conocido que el trabajo de los gurú es el gurú es una especie de profesor o maestro en el lenguaje en sánscrito se dice que es una palabra que se compone de dos raíces gurú y es una persona que trae el uso o digamos que trata de alumbrar un poco la oscuridad que es una analogía en este caso del desconocimiento dice aquí es bien sabido que el trabajo de dos gurú es en bombay el señor yogendra 1897 1989 y el suami kubayalananda 1883 1966 junto con las enseñanzas de krishnamasharya 1888 1899 y ahora sus famosos discípulos de misore una ciudad en india son realmente instrumentales en traer los asanas del jata yoga al ojo público la opinión pública entonces él hace lo que repetimos es una especie de cierta vinculación por ejemplo dice cuando usted registra los vedas usted ve por ejemplo que aparecen nombrados algunas formas de yoga pero el jata yoga aparece muy poco o no aparece está el jana yoga que es el yoga del conocimiento yoga se entiende como la unión con lo divino las formas de unirse con lo divino está el bhakti yoga que es el yoga de la devoción está el karma yoga que es el yoga de la acción pero este yoga postural tal y como se nos enseña en occidente no aparece por ningún lado entonces vuelve él a tratar de darle alguna contextualización dice por ejemplo acá y estoy en la página 14 dice por ejemplo en la supuesta tesis que esas secuencias de gimnasia de asana enseñadas por algunas escuelas populares en occidente han sido o son enumeradas en el yahur o en el rig veda son simplemente insostenibles desde un punto de vista histórico o filológico la supuesta tesis de el señor patavi joyce cerca de que suya namascar las secuencias de suya namascar en su ashtanga viñaza su sistema astanza viñaza supuestamente serían o vendrían de ahí no son correctas son este tipo de aseveraciones las que hacen las que mucha gente hace con frecuencia en el discurso del yoga y que no tienen ningún tipo de asidero histórico eso es simplemente dicho en corto un invento o una narrativa como usted lo pueda querer ver pasó a la página 16 y dice más los recientes estudios han hecho claro y fáctico el hecho que el yoga en su diseminación tal como se ha dado en occidente ha tenido una transformación radical en respuesta a las distintas perspectivas de los lugares a las predisposiciones lógicas que se manejan y a las aspiraciones de las audiencias modernas estas formas modernas también esto es evidente fueron el resultado de un replanteamiento de las prácticas y un crey una creencia en más o menos difuminada desde india en los últimos 150 años en respuesta a encuentros con la modernidad y occidente es decir la propia india india tuvo en este sentido y lo plantea el señor singleton esa confrontación típica que es como la tesis del occidental y del orientalismo es decir india es víctima de una forma de etiquetar su ser o su cultura que a la vez ella misma absorbe y que replica nuevamente entonces sale un fenómeno que tiene réplica de los espectros que asumía desde occidente y eso es una cosa que es discutible pero es una de las crisis que maneja el libro dice acá dentro de los primeros estudios él empieza a decir bueno quiénes son las personas que se han abocado a esto y acá cita un libro que ya yo había conocido que se trata el libro de norman johmann este apellido es un poco curioso se escribe s-j-o-m-a-n la tradición del yoga del palacio de misore y es donde él empieza a hablar porque aparentemente en esa ciudad a partir de allí se produjo mucho del boom moderno de ese yoga que hoy en día se dé se conoce ampliamente en occidente o lo que se ha vuelto ese producto digamos así para ponerles una analogía bastante dura y en cierta manera cruda que pasaría con el yoga que se haya llevado occidente en muchas de estas cadenas de gimnasio muchas de estas cosas que tiene poco que ver con la filosofía ancestral que lleva el mismo nombre y podría hacerse una analogía de repetimos con el caso del arroz chino en el cual usted ve que lo que se come en china no tiene nada que ver con el llamado arroz chino más sin embargo quien esté en un país occidental de inmediato sabe cuando le digan que mira un plato de arroz chino sabe perfectamente de qué le están hablando ello no quita que el arroz chino sea de excelente calidad o que por ejemplo usted lo pueda pedir en cualquier restaurante chino y la gente sepa y lo que están haciendo seguimos más con más de los textos de la que él está hablando él empieza aquí a hablar de los upanishads que son textos posteriores a los vedas y dice lo siguiente la primera ocurrencia o la primera vez que se diagnostica la palabra yoga en sí mismo es en el kata upanishad él dice aquí más o menos el tercer siglo antes de jesucristo donde se le revela al jovencito naziquetas por llama el dios de la muerte como una forma de dejar atrás la alegría y las penas y sobreponerse o superar la muerte misma el es vez es betas vara pan e upanishad más o menos también tercer siglo antes de cristo señala un procedimiento mediante el cual el cuerpo se mantiene en una postura mientras que la mente se lleva bajo control bajo la manipulación del aliento y de la respiración el muy posterior maitri upanishad describe el yoga de seis pasos como un método en el cual primeramente como número uno hay control del aliento lo que se llama pranayama hay un segundo retiro de los sentidos lo que se llama pratyahara en sánscrito el tercero es la meditación dhyana el cuarto es colocar la mente concentrada darana el quinto es la búsqueda filosófica que ellos lo llaman como tarka y el sexto es la absorción total en lo infinito que se conoce como samadhi estos términos después serán llevados a diseñar dentro de lo que sería el sistema de patanjali usted puede ver el vídeo si le interesa porque lo hemos reseñado ese libro de los yoga sutras de patanjali lo cierto es que él está tratando de demitificar eso y les decía que hay toda una coherencia en su presentación porque luego de buscar las fuentes históricas como son estas él salta hasta el siglo 19 cuando india está bajo dominación inglesa sufriendo un replanteamiento propio y de imagen hacia el exterior de lo que debe ser su país de lo que debe ser su propia cultura una cultura mucho más antigua que cualquier cultura europea que ha vivido los avatares de todas las invasiones posibles porque el subcontinente de india ha recibido realmente invasiones prácticamente sin detenimiento desde aproximadamente 2500 años atrás entonces esa nación nuevamente subjugada nuevamente oprimida buscando su identidad empieza a tratar de sobreponerse a una imagen que en ese momento los ingleses hacían ver como que los hindúes eran unos tipos flaquitos débiles afeminados físicamente sin fuerza etcétera etcétera todas esas normas que hoy nos pueden sonar absurdas pero que mucho positivismo en el siglo 19 que nos hablaba de las características de las razas y todos aquellos conceptos que hoy se han probado absurdos nos trataban de poner entonces india buscando los hindúes buscando su sus ancestros sus fórmulas históricas empiezan a ver y además hay otro pivote importante dentro del libro que es el viaje que hace uno de estos swamis hindúes que se hizo muy famoso a norteamérica este es el swami vivekananda y que participa en 1895 en el congreso de las religiones allí se reúnen una cantidad de representantes y este hombre viene a demitificar toda aquella especie de barullo de desconocimiento que se manejaba respecto al yoga en india donde se asociaba en un solo paquete a los yoguis con los fakires con los renunciantes con personas que andaban por allí pidiendo limosna es decir occidente tenía toda una imagen distorsionada lo cual era muy propio de la desinformación de la época y vivekananda que viene de una escuela de yoga allá en india discípulo de ramakrishna un maestro reconocido que dejó alguna obra etcétera viene a occidente a plantear lo que llama el sistema del raya yoga o el yoga real y entonces él empieza a explicar cómo funciona esto y cómo no tiene nada que ver con esos sujetos que se andan acostando en una cama de clavos o haciendo casi fórmulas circenses de contorsión en algunas partes sea para pedir dinero para pedir algún tipo de limosna entonces ya por ahí occidente empezó a cambiar eso además de eso durante el final del siglo 19 hubo toda una visión hacia lo que es el ocultismo estaba occidente sobre todo muy obsesionado con una especie de estudio del más allá que tenía que ver desde estudios espiritistas con alan kardec como por ejemplo la señora blavatsky de rusia que hizo toda aquella sociedad teosófica que hoy son cosas que nos pueden sonar más o menos superficiales pero que su momento tenía una enorme organización por ejemplo la señora blavatsky y su sociedad teosófica es responsable de mucha difusión de libros de literatura etcétera en donde se difundía una cantidad de conocimiento que trataba de en ese momento de llenar un vacío que todavía la ciencia no había podido cubrir como después lo haría de mitificando una cantidad de cosas que allí se dijeron pero que en su momento repetimos tenían un peso y muchos de estas personas lograron los presores todos los primeros yoguis que trataban de ir a occidente lograron algunas resonancias para poder publicar textos para poder hacer difundir sus conocimientos a través de estas redes que repetimos eran bastante receptivas a todo tipo de estudio sistemático de lo que pudiera ser un conocimiento esotérico o un conocimiento para iniciados sigo adelante y acá me parece muy importante en la página 28 el señor singleton hace muy buena acotación de lo que serían los clásicos textos del hatha yoga y aquí se cae de una vez y de canto completamente la tesis de que el hatha yoga y las posturas serían una cosa muy antigua él dice aquí los más antiguos conocidos textos del hatha yoga repetimos hatha yoga es el yoga de las posturas físicas es probablemente el goraksa sataka él lo llama gs adscrito o según se supone escrito a goraksanata seguido por el siva samjita y estos son textos aproximadamente del siglo 15 de nuestra era es decir aproximadamente de 1400 y tanto ya por ahí se puede ver que a lo mejor recogían quizás algunas llamadas ancestrales pero empezaron a ser reformados muy recientemente el hatha yoga para pradiki perdón hatha yoga pradipika esto sería en el siglo 15 el hatha ratnavali esto sería en el siglo 17 el cheranda samjita siglo 17 siglo 18 y el yoga pradipika en el siglo 18 más allá de los extraños que nos puedan sonar estos nombres en sánscrito que el sánscrito sucede como el alemán que usted pone varias palabras juntas entonces es una especie de concepto conjunto de todos los los significantes que están allí metidos y queda una palabra largota y un poco difícil de pronunciar para quien no sea adepto al idioma o frecuente con el idioma está el hecho que se tratan de textos relativamente nóveles es decir no hay ni con mucho textos que puedan compararse con los primeros textos budistas que son de aproximadamente 2500 años aquí estamos hablando textos que pueden tener 600 800 años si se les ve benevolamente de manera que dicho eso dice acá también el hatha yoga está sobre todo preocupado con la transmutación del cuerpo humano en convertirlo en algo que sea inmune al decaimiento mortal al decaimiento del tiempo entonces dice acá como básicamente está compuesto también cada uno de estos sistemas por seis purificaciones en fin él empieza su libro muy muy minucioso respecto al tema para dar las explicaciones que trata de dar repito lo que siempre acentúa este señor Singleton es el rigor histórico de desmitificar o de desnudar esa supuesta historicidad que algunas escuelas de yoga se vindican para sí o tratan de decir que vienen de ellos cuando en realidad fueron cosas muy bien estudiadas y que a partir de ese renacimiento reencuentro de india a finales a mediados del siglo 19 y sobre todo a comienzos del siglo 20 cuando el nacionalismo hindú empieza a buscar dentro de sus formas y se da cuenta que no solamente los suecos tenían con el sistema link el sistema del señor henrik link que produjo una revolución enorme porque fue adoptado tanto por el ejército inglés como por una cantidad de instituciones eran nociones de gimnasia para mantener el cuerpo con muy pocos aparatos y mantener el cuerpo en muy buen estado físico sea para el combate sea para la vida diaria para sentirse bien para lo que usted quiera así como suecia había tenido eso difundido en india por el inca por esta asociación de jóvenes cristianos que fue tan influyó tanto en india a varios niveles si ellos tenían eso pues india también podía apelar a la historicidad de su sistema de yoga que era un sistema de ejercicios pasivo pero muy eficiente para mantener las articulaciones y el cuerpo en excelente estado físico eso está más allá de discusión respetados oyentes aquí no se está discutiendo si el yoga es bueno o malo el yoga de las posturas sino que se está diciendo de dónde viene todo eso y de dónde viene esa narrativa y por qué se le dio tanta fuerza y hacemos un pie de página allí para darle un punto a lo que sería el nacionalismo hindú el nacionalismo hindú es una cosa que se vio luego opacada cuando la figura de gandhi con el pacifismo que hizo y todo aquello de la himsa y el satyagraha que eran fórmulas morales de apego tanto a decir la verdad como no dañar etcétera etcétera eso opacó toda una corriente bastante fuerte del nacionalismo hindú que se venía dando sobre todo en bengala y la parte este de india cuando sujetos como Subhash Chandra Bose eran personas muy conocidas en india incluso hasta hoy hay estatuas por todos lados de ese señor y entonces a usted no le dicen que ese señor tratando de lograr la independencia de india se fue por un camino muy distinto al de gandhi que era el de confrontar de una manera pasivo-agresiva digamoslo así a la dominación inglesa Subhash Chandra Bose no creía en ninguna pasividad él hablaba de hacer un ejército nacional hablaba de confrontar a los ingleses a nivel bélico y llegó al punto de reunirse tanto con Hitler en medio de la segunda guerra mundial como con los japoneses porque la lógica de su mentalidad era que el enemigo de mi enemigo puede ser mi aliado entonces ese tipo de nacionalismo hindú empezó a vindicar para sí mismo una historia una historia que no tenía que ver con el subyugamiento histórico de india a diversas otras culturas sino con los momentos gloriosos cuando india entre las culturas que tuvo en el subcontinente tuvo momentos importantes tanto de dominio como de florecimiento cultural entonces a todo ello echaba un vistazo el nacionalismo hindú les leo un pedacito más para no tomar más de su tiempo porque sé que ya me he extendido demasiado en un libro que repito tiene el mérito académico de hundir el escalpelo racional en una cosa que ha sido hasta ahora nebulosamente manipulada por algunas personas un poco escrupulosas que se mueven dentro de una industria repetimos de miles de millones de dólares que tienen estas franquicias así que van a india y se buscan un gurú o se buscan un suami etcétera que valide una supuesta historia acá el señor singleton no demerita para nada al sistema lo que está diciendo cuando se hable de esto hablemos claro de dónde viene y qué es lo que se está haciendo y uno de los capítulos el capítulo 9 ya estoy por cerrar es el capítulo de lo que él llama el resurgimiento del sistema de asanas el sistema de posturas en misore en la ciudad y aquí pone al señor krishnamacharya como uno de los responsables habla por cierto de ese misore de esa de esa especie de bifurcación o ramificación que se produjo posterior de muchos de esos maestros que luego fueron a occidente entre ellos el famoso maestro del violinista Yehudi Menuhin que se llamaba Yengar que publicó un libro que hasta ahora es un bestseller enorme en donde él da la luz sobre el yoga así lo llama y empieza a ver un hombre además físicamente muy dotado para hacer estas posturas y se mantuvo con muy buena salud aparentemente gracias a ello pero les leo un pedacito acá dice el legado al yoga transnacional actual del señor krishnamacharya 1888-1989 no tiene par básicamente debido a la propagación de sus enseñanzas por sus muy conocidos estudiantes los señores Patavi Joyce y Yengar que era su cuñado también de Indradevi y también del señor TKV Desikashar perdón es el nombre entonces ahí empieza él a dar pormenores de la enseñanza que hace este krishnamacharya no es el único hay otras personas también que empiezan entonces a difuminar ya con miras a un mercado más occidental de lo que va a ser el yoga no hay por qué sobrevalorar pero tampoco subvalorar la variante mercantil de todo esto debe dársele un justo y muy apropiado valor ¿por qué? porque es una de las motores que ha hecho que esto se difumine de una manera tan eficiente en occidente no son gratuitas estas clases donde mucha gente va y se reúne y logra los beneficios que puede aportarles el sistema y todo ese conocimiento repetimos ha sido lucha de patentes para muchos gimnasios para muchos centros de cultura física etcétera etcétera de manera que ya con esto voy cerrando hay una parte muy interesante que él lo llama el falseamiento del origen del yoga que es precisamente lo que les he venido diciendo y ya no les quito más tiempo me parece que le hemos dado tiempo suficiente a un libro que es muy erudito y que no va más allá de querer ser lo que es es decir una investigación rigurosa aquí está el libro de los orígenes de la postura de las prácticas de posturas en el yoga moderno el señor Mark Singleton un libro de esos libros raros en la academia porque sientan un precedente en la academia normalmente los libros no son tan buenos porque casi todos son escritos bajo presión porque los académicos tienen que estar publicando permanentemente lo cual a veces suele inhibir la calidad pero en este caso el señor Singleton ha publicado algo muy digerido de mucho tiempo y se ve que con un conocimiento aliado de una pasión por el tema eso se siente en cada una de las líneas se puede rebatir algo de lo que él dice pero lo que no se puede rebatir es el enorme interés que ha puesto y la dedicación que trasluce en cada una de sus líneas no quitamos más tiempo es un placer como siempre estar con ustedes tenemos muchos más libros por allí por venir y con su paciencia y si esto le gustó marque allí por favor y esté pendiente de las actualizaciones que les traeremos otras informaciones de otros libros más les saluda como siempre Ivo Hernández y bueno hasta la próxima oportunidad pregamos ¡Gracias por ver el video!